Hola a todos, esto es Te lo explico y estamos en el día 4 de nuestro reto Mejorando el Mundo Challenge Y por si no sabes de qué se trata este reto, pues te lo explico Son 21 días con 21 retos para que tú seas el cambio que quieres ver en el mundo Y de esa manera inspires a los demás Pues sí, este es nuestro día 4 y el día de hoy vamos a trabajar con la empatía ¿Y qué es la empatía? Pues la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otro De poder entender cómo se siente, cómo piensa y poder brindar apoyo en base a lo que nosotros observamos La empatía la podemos ver cuando por ejemplo alguien se lastima o alguien está triste Y otra persona se acerca a ella y la consuela Porque siente que esa persona necesita ayuda y se pone en su lugar Dándole el apoyo suficiente El mundo necesita la empatía con urgencia Porque muchas veces por estar tan distraídos en las cosas que nos pasan a nosotros No nos damos cuenta que a nuestro alrededor hay muchas personas que necesitan que los acompañemos Que los escuchemos, que estemos con ellos Que muchas veces se sienten burlados Sienten que no los quieren, sienten que no les dan importancia Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entrar y cambiar el mundo con la empatía Dándoles a las personas un poquito de nosotros para que se sientan mejor Y la empatía no solamente se da entre pares, entre compañeros Sino también nosotros podemos ser empáticos con nuestros papás O con nuestros maestros que muchas veces trabajan y hacen las cosas Pero que se sienten no tan bien Y que nosotros podemos hacer mucho por mejorar su mundo Por ponernos en su lugar y por darles un poco de apoyo Entonces el día de hoy vamos a trabajar con la empatía Y las reglas son las siguientes Observa a las personas que están a tu alrededor Y trata de adivinar cómo se sienten Lo primero para tener empatía Es tratar de saber cómo se siente la otra persona Sin que la otra persona nos diga nada Entonces observar es muy importante Observa a tu alrededor A las personas que se sientan a tu costado A las personas que caminan por ahí Y puedes ver en sus rostros Y en la manera como actúan Cómo se están sintiendo Si ves a alguien triste En tu colegio, en tu casa Pregúntale qué le pasa y escúchalo No se trata solamente de preguntar Oye, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿O por qué te veo triste? Sino escuchar para saber Qué es lo que le pasa A veces solamente con escuchar a una persona Ya les estás ayudando un montón En el recreo Integra en tus juegos A todo el que quiera Sí, hay muchos niños que quieren jugar Pero son rechazados por los demás Y no se sabe por qué A veces hay niños que les gusta decirle No, tú si juegas, tú no juegas En el caso de nosotros Como vamos a practicar la empatía No vamos a hacer esas segregaciones Vamos a integrar a todo el que quiera integrarse Porque de eso se trata Buscar la armonía Y finalmente en casa Pregúntale a mamá ¿Qué puedes hacer por ella? ¿Sí? Nosotros damos por hecho Que nuestros papás se van a sentir bien Y que siempre van a estar ahí para nosotros Pero a veces Uno de los días no son tan buenos Entonces Pregúntale a mamá ¿Qué puedes hacer por ella? De repente puedes darle un abrazo Puedes darle un beso Para que se sienta bien Puedes ayudarle a limpiar la mesa Entonces Preguntando y observando Es como tú vas a desarrollar la empatía Porque te vas a dar cuenta Que otras personas también Sienten distinto a ti Y pueden necesitar de ti Cuando termines con el reto Escríbeme con tus comentarios Entonces recuerda que te lo explico Es un canal para compartir Para aprender Para enseñar No te olvides que las fichas Están en modotarea.wordpress.com De diferentes temas Déjanos tus comentarios Y suscríbete a nuestro canal De YouTube Pasa la voz Para que otras personas También se suscriban Y podamos subir más videos Y finalmente No olvides de buscarnos en Facebook Y darnos like Con tu apoyo Vamos a poder cambiar el mundo Nos vemos en otra oportunidad Para el día 5 De nuestro reto Mejora tu mundo Challenge